Ustedes saben que Messi, le digo, Dios te bendiga, Leo, querido, que el Señor te multiplique, todo el pueblo cristiano te ama, se dio vuelta y me saludó así, y mi cámara, estaba para adentro, en vez de estar para afuera, pero te hice es por lo que tiene grabado, así que ahora los voy a mandar, así que una bendición poder haberle predicado a todos, a Messi, a De Paul, darle la biblia, a Scaloni, a todos los jugadores de la selección argentina, y me están pidiendo que vaya a cantar, así que estamos orando, que estoy hablando con mi abogado, mi abogada, mi mujer, para ver si podemos conseguir un permiso especial, amén, especial para poder ir al Mundial, vamos a ver, para que Dios nos ayude, y me paso con Argentina, y vamos a estar de bendición, en bendición, yendo para casa, así que oremos, porque si la AFA pide un permiso especial, hay veces que no es lo mismo que lo pida uno, no, a que venga respaldado por AFA Selección Argentina, este, y poder llegar, que lindo, que lindo esto, eh, dale, voy a decir un Facebook brucho, eh, seguí mirando, comiendo bolitas de franja en tu casa, vos muertos, pues, dale, dale, seguís fracasado, seguís, jajaja, que nosotros seguimos con la selección, con los más grandes de todos, que lindo, que lindo, me encanta, la envidia, me encanta porque la envidia es algo que viene del diablo, y yo cuando veo la envidia, digo, cómo se ponen estos envidiosos muertos de hambre, eh, o no, o no, eh, luego uno dice, ay, pastor, dale, cante, no te están, si es una mano fracasado, esto, hay que mandar al infierno a todos, a mí me gusta la gente que se pone feliz, entiende, la gente que se pone feliz, que se pone contenta, este, nada, los vendedores de churros, estos que tienen un hambre, el pobrecito, la gente que se alegra, ¿no?, la gente que te felicita, la gente que dice, pastor, qué bueno, le pudo orar a los jugadores, dale la biblia, esa gente feliz, ¿cuánta biblia que hay en el mundo cristiano también, no?, porque a veces hasta los cristianos, este, cristianos dicen, no, pero Messi no, no, y es de qué pavada, hablan cada pavada, en vez de felicitar, ¿no?, en vez de felicitar, decir, muy bien, pastor, logró lo que no logró ningún pastor en la tierra, ¿me entiendes?, logró lo que no logró ningún pastor en la tierra, y Dios le dirigía a usted, y a la casa del alfarero para estar con todos los jugadores, los pericilos, y yo si fuera otro pastor, o sea, si yo estuviera viendo a otro pastor, o a un hermano, no hace falta que sea pastor, a un hermanito, a cualquiera, que están en disipto los jugadores, Dios te bendiga, dame la biblia, pero saben cómo lo pongo en un podio, digo, tengo un chiquito, hermano, pero pasa que los cuatro de Copa Antobridero son tan envidiosos, de tanta gente tan envidiosa, este, que no saben hacer nada, no saben hacer nada, de haber decidido atrás de un telefonito, por eso son cuatro de Copa, porque lo único que saben hacer es envidiar, y Dios me va a traer risa, al contrario, si todos me felicitan, yo no, hay algo que lo estoy haciendo bien, necesito la crítica y la envidia para seguir adelante, porque sé que ahí está Satanás, y a Satanás, el chavo, era Satanás, era de un hombre lo que tú de Nazaret, Johnny, usted vio todo el material, no está, mi sonidista preferido, Johnny, usted vio todo el material, dígame, por favor, ¿eh?, usted vio todo el material o no, ¿eh?, fue una bendición, claro, decir, ¿por qué no lo bloqueás, Johnny, a este? Vos, escuchamos la cosa, yo cuando estoy en el programa mío, vos me tenés que dar el control a mí, ¿entendés?, yo no, claro, yo, este, tengo que tener control, lo viste todo, muy bien, muy bien, ¿eh?, chao, papito, un besito en la frente para vos, bloqueáme luego al muerto este, así por favor, mandá las rechurras, Johnny, ¡claro, hermano, aquí había que mandar el infierno, ¿o no?, ¡qué, mojareno, todavía! Johnny, poneme, poneme la selección argentina, papá, bloqueado, ¡muy bien!, ¡muy bien!, ¡ya, papi!, ¡eh!, aunque hay que estar al otro lado, seguí mirándolo por la tele, papito, tratá de apagar el cable, así lo puede ver, porque si te lo corta, ni lo ve, ¡jajaja!, ¡vene!, poneme, poneme la AFA, poneme, poneme el infierno, a su argentino, ¡vene, vene, vene!, vamos a orar, padre del nombre, llanto de Jesús, oramos, damos gracias por la AFA, por la selección argentina, gracias, padre, por poder haberle predicado a Messi, a De Paul, gracias por haber predicado a todos los jugadores, a Escalone, y agradecemos inmensamente el Espíritu Santo de Dios y que sigamos evangelizando y llevando el fuego de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria y honra de su nombre, ¡amén, amén y amén! ¡Y dame el himno nacional argentino, Johnny, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Felicidad! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ven! 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 ¡Felan pueblo argentino, salud! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, Argentina! Argentina, mire, mire el álbum de figuritas, quién lo filmó, mire, mire, qué dice ahí, el capitán, con la figurita y todo, para Milachi, eh, para Milachi, su amigo Lenin, firmado por el Capi, eh, vamos, todavía, álbum lleno, muchachos, me dieron toda la figurita, me dieron todo, ahí, pastor tiene, pastor de la selección, cómo no va a tener el álbum lleno, estamos felices y contentos para prepararse, hermano mío, y a ver, es una explicación, a ver si la gente cree que uno por ser pastor tiene que ser menso, no, la vida dice, marzo con los marzos y toro con los toros, hijo, por ser evangélico, no quiere decir que seas un enófito, que no puedas responder, si es una persona con carácter, yo respondo, a quien quiere responder, a quien quiere responder, a quien quiere responder, a quien quiere no responde, ¿me entiendes?, yo aquí hablo de la madre de la mujer, es decir, las personas son más dedicadas, acá se van a encontrar con alguien que los eduque, ¿me entiendes?, porque hay que educar al más dedicado, el educar que banca sancara el diablo, ¿me entiendes?, yo no sé, oye esos patrocinicos, no, mejor me quedo callado, que dice, ¿quién quiere callar al diablo? ¡Fuera, sataná!, yo no me quedo callado, mis amores, yo soy un tipo que voy al frente, con Dios, hacia adelante, imagínense que empelé con el diablo, no voy a pelear con una persona que está demoniada, entonces, hijo, aprenda a tener carácter en la vida, a mí no se deje pusotear por nada, ni por nadie, nunca, Usted vale porque es hijo de Dios, yo soy hijo de Dios y siervo de Dios, a los siervos se les respeta, amén. Los maleducados hay que sacar el demonio, no le digo que hay que agarrar la trompada como antes, antes sí, ¡pum! El cachetazo en la oreja, trae la nuca para que responda y respete, pero ahora no, ahora con las palabras se educan los maleducados, amén. ¡Fue la satanásia, la eslambra de Jesús! Pero estamos felices, hijo, estamos felices, estamos contentos por todo lo que hemos vivido, por todo lo que vamos a vivir, ¿verdad? Dios, la vida dice que Dios bendice al que lo bendice a él, y él honra a los que le honran. Y digamos, pues, verdad, no inventemos nada, digamos verdad, yo estoy agradecido porque Dios me construyó para llevar el Evangelio a la selección argentina, lo hemos visto todo. Yo no fui ahí a decir, leo una foto, le ponen una foto, yo fui ahí, y cada vez que me lo expulsé en estas dos semanas, en los entrenamientos del Inter de Miami, donde vino Leo. Ahora, qué casualidad, ¿no? El partido era en el hard rock, y él decidió venir a entrenar al Inter de Miami. ¿Quién está siempre al Inter de Miami orando? ¡El pastor! ¡El treno reventado! ¿Verdad o no? ¡El Dios! David dice que todo lo que pisare las plantas de tu pie será bendito. Nadie puede negar que hay una conexión, que nos une con Messi, con la selección, donde estamos nosotros, ello y él. Donde vamos, ellos después están bendiciendo la vida, bendiciendo los corazones, bendiciendo la familia. Entonces yo digo, es Dios. Yo me siento feliz de que Dios me escogió a mí, entre millones de pastores del mundo, para ir a bendecir a la selección argentina y al mejor jugador del mundo. En los mejores con los mejores, ¿eh? ¡Ajá! Pero siempre con la humildad, cariño. Yo, yo, este... Mira lo que hago, se cortó, esto que tocás así se corta muy mal. A ver, quiero hablar con el que inventó estos auriculares, estos iPad, el que lo inventó. Son malísimos, hermano. Son malísimos. Primero, que se sale. A ver, estos son los últimos iPad que hay. Yo voy a hacer públicamente una queja. Son los últimos. Los tocás para acomodarte luego para adentro y se corta. ¡Esto está loco! ¿Qué piensas que inventó esas pavadas? ¿Te da cuenta que se cae? Que si se cae, lo tenés que acomodar. Si lo tocás, se corta. Ah, es una altura. Muy mal hecho, muy mal hecho. No se lo recomienda. Este... Pero sigamos. Yo soy una persona agradecida a Dios. Agradecida, guarda, se ve en cámara, ¿eh? A ver, dale, pásame la vida. Agradecida al Señor, agradecido a Dios por todas las cosas lindas. Soy un hombre de carácter, hermano. ¿Me entiendes? Soy un hombre de carácter y yo nunca me voy a dejar pisar la cabeza por nadie. ¿Me entiendes? Siempre voy a ser un hombre que me voy a hacer respetar. A mí, a mi familia, a mi iglesia y a Dios. Sobre todas las cosas. Y agradecerle a Dios porque nos eligió entre millones de pastores a nosotros para predicarle al mejor mundo del mundo. Me la pasé predicándole. Me la pasé predicándole en todo lugar. Dios te bendiga, Leo. Dios te bendiga. Después, bendiciones. El Señor, ¿me entiendes? Yo le decía, ¡una foto! No, no, yo fui ahí para darle la palabra. Para darle la Biblia. Se la dimos a después, que se la llevó. A todos les regaló la Biblia. Y un montón de material que no salió. Entonces dijo, recuerda que Dios te pone el lugar en el privilegio, pero para predicar, no para paviar. Tú tienes que ir a predicar, a llevar la palabra, a llevar el mensaje. Y ahora se me está cayendo esta porquería y ahora me lo voy a acomodar y se va a cortar. Ojalá que no. A ver, déjeme ver. Yo no sé a dónde te toca para que no se corte. Ahí está. No se corta, gracias a Dios. Hay que agarrar la vida de costado. Si no tocás de arriba, fuiste. Eso, ahí está. Entonces, ¿se escucha bien del otro lado? A ver, quiero saludar a toda la gente. Linda, Sianicito, Yamila. Pastores, Abrete, Milán. Es tu margencito, hijo. Chabela, Luisa, Darío. Margenita, hija. Patricia. Hugo. ¿Quién más tenemos por ahí? El Lictorio, vamos a jugar. Jonathan, mi hijo. ¿Quién más tenemos por ahí? A ver, a ver, a ver. Margarita, Dios me la bendiga. Johnny, se vive en la campaña la paleta. 15 años. Bueno, tenés que ir, ¿eh? En un día tenés que venir a visitar, hermano. Voy a ir laburando con nosotros todo el año. Tenés que venir. Agradecer al señor por la decisión. Conéme el cuero de campaña. Cuero de campaña que se viene el hombre de Galilea. ¡El lunes! Faltan cuatro noches del lunes, 3.09. Voy a estar predicando. Igual voy a estar predicando el jueves. A partir de hoy, al farero, los tiros a todos en la casa. Pablo, el hombre de Jesús, a todos reprendas y hablo. ¡Eso fuera, Satanás! Y que todos vengan a partir de él. A llenarse de la estrellita y tanto. A ver, a ver. Y a ver. Mirad por los coros de campaña. Hoy predito en casa. Sabienes, predito en casa. Sabes, predito en casa. Domingo, predito en casa. Y el lunes. Ahí está la campaña. Ya se encuentra. El dinero que Dios me mandó a hacer en la sesión. Y ahora vamos con el alfarero. ¡Luego a todos! ¡Luego a todos! El hombre de Galilea va pasando paz. El hombre de Galilea va pasando paz. Y el hombre de Galilea va pasando paz. ¡Luego a todos! El hombre de Galilea va pasando paz. ¡El capitán! ¡El grande capitán! ¡Déjalo que te toque! ¡Déjalo que te toque! ¡Y recibe su bendición! ¡Sí, déjalo que te toque! ¡Vamos al farero! ¡Luego a todos! ¡Luego a todos! La campaña de la casa del alfarero 15 años de predicar por el mundo, de predicar de a miles y miles y cientos de miles de personas en espadios, en iglesias, en campañas, en todos lados, predicando la palabra ¡Eres Jesús! ¡Leguilla! Y ahí está la pastora amada, el más de acá. Allá. ¡Pasá, pasá, no te lo agarro la base! ¡Estamos en casita! ¡Vamos a tener que armar un vestido! ¡Esperen que tengo que mirarla de arriba, que la pastora pase por ahí atrás! ¡Estamos felices y contentos, hermanos! ¡Seguimos la campaña! ¡Y se ha ido predicando por el mundo! ¡Le doy tantas gracias a Dios! Y poder predicarle al mejor curador de la historia, poder llevarle el mensaje de la cruz a todas las elecciones argentinas. ¡Eres Jesús! ¡Te lo tomen como psicógrafos! ¡No es el que le piso! ¡Nosotros le tomaron pezón! ¡Hablábamos con el pezón! ¡Ya, el pezón! ¡Es el momento que te viene! ¡No, no lo puedes formar! ¡Por lo menos puedes estar que lo equipa hoy todavía firmándolo! ¿No entiendes? ¡Claro! si le vas a orar tampoco le puede estar tomando con el celular entonces hay momentos privados que hemos vivido que han sido una bendición hay momentos privados que han sido la verdad, algo tremendo y poderoso, y imagínese que hay 70.000 personas gritando Messi, 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 Messi yo no sé cómo hace para gritar el pobre Messi ¿qué le pasó? no se puede dormir, tanto bien que se ha fugido pero la gente es fónica, ¿no? y lo que Dios nos mandó a hacer a la selección argentina, es apreditarlo en todo momento que estuve con ellos pues Dios te bendiga, soy el pastor soy tu pastor, porque no tienes pastor y ahora me tomaron con ese pastor pastora me están pidiendo que vaya al mundial me están pidiendo de la selección la gente de AFA Selección mundo selección, ese pastor vos tenés que estar en el mundial no podés no ir no puedo salir todavía, pero nunca se sabe, ya le dije, mirá tendré una carta de AFA Selección vamos a mandársela a mi abogada mi abogada la presente de inmigraciones nunca se sabe le digan el pastor de Messi y Messi le está solicitando para que vaya al mundial a la poré y ve, la mano se agarra palante y le dicen, papá vaya bueno, nunca se sabe o no es que ese ¡qué piacho de bebé! ¡qué tranca! es que ese el dedo hace cosas locas le dicen la gente produce cosas y ojalá si me da el permiso si me da el permiso 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 y ojalá que le diga el permiso que uno puede ir a ¿qué es eso? ¿entiendes? al mundial y argentina me da el permiso me da el permiso ¿qué es eso? algo así ¿entiendes? así que oremos oremos para que se dé que inmigraciones de los estados muy bien sobre la alba abajo Messi y con mejor junto con el otro mundo vaya ojalá nunca se sabe ¿no? este Dios hace milagro Dios hace milagro y usa a quien quiere para darte favor y gracia con el mundo para darte favor y gracia con los estados llenos ¿no? es un favor y una gracia que te da el mejor yo creo que es la persona entre los seres humanos el más conocido de la tierra ¿estamos de acuerdo o no? es el más conocido de la tierra donde va él es lo que era Diego cuando Diego estaba a ver si le llevaba al mundo espiritual Diego era Elías y Messi es el liceo es el liceo que le ha dado el liceo yo tengo muchísima fe que este es el mundial lo ama no en todos los países aparte solo el señor la humildad que tiene la humildad la humildad saludarlo este tal ¿cómo les va? no no la humildad y el tipo que se acercaba a él se la daba claro a ver yo como prensa yo estoy ahí como prensa un pastor yo no puedo pedir una foto al tíntaro ¿bien? porque por algo estoy en un lugar que no puede acceder a la gente yo no puedo no tengo permitido pedir una foto sos un propiciar de mí que actúa profesionalmente no como esos locos que se tiraban a la cancha me pasó uno por al lado al tomo riendo mirá si lo lesiona mirá si lo lesiona ya tenemos que liberar ¿entiendes? este son chicos buenísimos toda la selección chicos buenos chicos humildes no hay ninguno que sea asqueroso estuve hablando con Armani para decirse de Rives después tengo un grito con Armani Armani y Dios te bendiga vamos a dar para que Dios te chaque pa' ah no me olvides ¿eh? ¿eh? estuve con el de calle 13 también querido ya sé ya sé ya sé ya sé el de calle 13 también tenemos videos quiero agradecer a mi amigo David David es en seguridad de Leo ¿sí? es el preparador físico para hacer seguridad de él es un amigo y a Waltercito Pérez de las Toscas que nos conectó nos hizo conocer gracias Walter maestro de los maestros y dueño de las Toscas de ahí de Can y se hizo una buena relación con Daddy este y vamos para acá vamos para allá y si en un momento de seguridad me quería saltar y yo me vas a saltar y yo tomaste la gente y yo fui amigo de Daddy y el video le pregunta y dice Daddy ¿es faltó de tu amigo? sí, le dice ah, viste que allá me la vamos con la otra y voy a conocer y voy a saber que en ese momento le digo Leo, Dios te bendiga todo el pueblo cristiano que tiene y yo estoy haciendo la mano pensando que estaba para adelante pero en la discusión con la seguridad se me dio cuenta vos sabés que Leo se da cuenta me hace gracias me dice el video me dice ¿dónde está? después lo voy a mandar pero yo no lo pude filmar el video estaba para atrás ahora ¿qué te quiere decir? no es que estoy contento porque bueno le digo no saludo al pastor por lo que le dije le dije todo el pueblo evangélico te ama y está morando por vos entonces se lo vuelve también lo gracias gracias usted me tiene 10 millones de tiempo que lo están hablando saludando saludando a los 70.000 a los 40.000 y si que se dé vuelta por la palabra porque aparte la unción está en la voz como yo siempre les enseño la unción está en la voz por lo que le dije todo el pueblo evangélico ha tenido que ir a Jesús a todos de acá hasta acá ¿entiendes? de acá hasta acá al fin ha tratado Jesús es fanático de Jesús ¿qué más queremos? piensen que que tenga un calzo aquí y saldamente ¿o no? ¿qué podría ser? no te diga porque yo podía ser porque por acá todos los 30 ¡claro! los grandes los grandes ¡eso! ¡ya lo sabéis! ¡no le paguen con esos colesiones! ¡ya lo sabéis! gracias hija ¡no le paguen con esos colesiones! 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 ¡Viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva la esperanza, viva la esperanza! ¡Viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza! ¡Viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza! ¡Viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza! ¡Viva la esperanza, viva la esperanza, viva la esperanza! hemos salido en Facebook, en vivo, hemos salido en Facebook, en todos los canales, la bandera del alfarero, acercando toda la gente, la bandera del alfarero, el estadio, ¿no? Es una mala señal, la verdad es que tenemos el huracán acá, el huracán endemoniado este, entonces no tenemos una mala señal, lamentablemente, pero estamos bendecidos en Victoria, estamos bendecidos en Victoria, estamos con Dios, estamos con el Espíritu Santo, estamos con Jesús, y sabemos que lo mejor de parte de Dios está por hoy, escuchen, esta noche previsto en casa. En un rato, capaz que salgo en el canal de Doma, canal 13, Doma, a las 4 de la tarde de la avenida, o a la mañana de las 4 de la tarde, programa de Doma, me parece que voy a estar por ahí, así que es muy enlojo, este, muy bien, ese es mi pastor, esa, y tengo una foto, que se están haciendo de un canal, que sale una foto de Messi, yo justo al lado de él, le dice, el nuevo pastor de Messi de la televisión, no, no, tremendo, 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 eso es lo lindo, pero eso es lo que le digo a la gente, que se nombra un pastor, que se escuche la palabra pastor, que se dice la palabra Dios, evangelio, eso es lo que yo hago. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aleluya! 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 ... La palabra, todo, llevar el fuego de Dios. ¿Se escucha bien o se corta? Porque el internet está medio... Está un poquito con... Acuérdense que está el huracán estilamoneado acá, oramos, Padre, para que se disuelva. Por acá, por casa, no vino, por Miami Beach, pasó por Tampa, por Netflix, acá dos personas de casa, por May, oramos por toda la gente, para que Dios los bendiga, los proteja y los guarde. A ver, los que están, Gabina, ¿cómo se ve el internet? ¿Se corta, se escucha bien? ¿Me puede enviar un poquito, por favor? 3 a 0, ¿te diste cuenta? Los dos voles, hijo, 3 a 0. Uno para acá, otro para ahí, otro para ahí. Y el doctor ahí, yo digo, ¡ah! Me están llevando a todos los clubes, de todos los clubes, me he faltado, me pueden mandar a la acción, me traemos ya, me escribí en el Uruguay, me escribí en el Chile, más de bendiciones para este equipo, para los puntos que van. Oye, el doctor, ¿te crees que es el de los que se volvían? ¡Vamos! ¿Tati? ¿Pastor, la bendición? ¡Pastor, la bendición! Porque ven que, o sea, empezó a ver algo, ven, cabrón el pastor y todo se va para arriba, ¿eh? Pero por qué, porque esos son enviados de Dios. Esos convulsos son enviados de Dios. Y esos te reciben. ¿Y no ha sido Dios? ¡No había sido Dios no ha pasado nada! Claro, pero, ¿viste cómo David decía? ¡Pastor, la bendición! Y cada vez, yo no puedo, estás en mi celular, no puedo leer porque estás en el mío. Este, pero, a ver, antes me escribe, dijo, ¿alguien? ¿Hay alguien ahí? ¿O no hay alguien? ¿Se corta? ¿O se ve bien o se ve mal? A ver, a ver si no voy a poner en internet. A ver, déme un segundo. No cortes, Johnny. Ustedes tampoco, no cortes. Déme un segundo, ¿verdad? No, ahí no hice, ¿verdad? ¿Verdad ahí? Ahí, ¿cómo estamos ahí? ¿Ves? Ahí puse la red de mi teléfono. A ver. ¿Dónde es? ¿Lo va, lo va, lo? No, ahí me agarra. ¿Lo va, lo va, lo? ¿Lo va, lo va, lo va, lo? ¡Hola, hola, hola! Ahí agarra mejor, ¿sí o peor? Dime, hijos, ahora que cambié de señal, por dentro del huracán, me tengo que ir a loco. Ahí se ve bien o se ve mal. Se escucha bien. Y la imagen más o menos, ¿no? Perfecto, listo. Vamos con todo. ¡Arriba lo que va en el cielo! ¡Gran campaña de los kids! Veanle, de la casa, de la alzarendo. Este lunes, tres, al domingo, nueve. Siete noches de campaña. Hora de noche, pregunte a la pastora, sí, que pastora. Te vamos a la alzarenda, ¿eh? Hora de noche, pregunte a la pastora, me trago. La pastora, la que lleva adelante, todo. Ni visionaria, que la que ve el futuro en los sueños. Vamos a contarle a la gente, pastora. La pastora, desde que yo la conozco, sueño que tiene, y me cuenta. Porque si no me lo cuenta, es porque se dio cuenta que no es de Dios. Pero cada, cada vez que me cuenta, que me cuenta un sueño, que me cuenta algo, pasa. Yo ya lo sé, te alozumbraba, hace más de 20 años que estoy con ella, y tiene placer ella estar conmigo. Este, mi amor, te amo. Y hace cuatro meses, escuche, para toda la teleaudiencia, porque es eléfo que se ve y se escucha. Hace cuatro meses atrás, me dice, solí con Messi y Antonella. Estábamos juntos, le predicábamos, le damos las palabras, y yo, de cuatro horas, yo sabía que era Messi y Antonella, ¿de dónde está? Y tome la mesa, que me brinda, dale, mame, ¿le vamos a tomar mate? Claro, era la mañana temprana y yo me levanté, y yo, Messi, y Messi, en París, al sermén, en Francia, yo no puedo salir de Estados Unidos. Y va, deja, deja, te encanta la locura. No, 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 te faltaba, ah, ah, y resulta, después del sueño, que me hice, yo lo he quitado con Messi y Antonella y lo predicábamos, y voy a estar chiflada, quedó, me hacía más la alumina, sin miedo a leer, y lo voy a estar, yo me olvide, si es el pastor, que la sedición, ahora voy a mandar, después de la nota que me encontraron, que me dijeron que me van a mandar, impresionante. La semana nos mire para que hice Sport, para trabajar en un canal acá, como no te diga loco, que bueno, tiene su carisma, salió a su papá y a su mamá, tiene una misión de seguidores, yo no soy conozco, uno de los productores, no al sitio, acá del conductor, y usted sabe que personas que se cruzan mi camino, yo les predico esto, yo hablo de Dios, recibe, a padre que es el demonio, y el Francisco se convirtió, un grande, un amigo, un hermano, de la casa de la pareja, ya, pertenece a la pareja, se convirtió ese león, y me dice, vos tenés que salir, con el programa, con el programa, ¿verdad? Y se vio, de empezar a orar, y lo mismo que hacíamos en Argentina, ¿se acuerdan? Temperley, a ver, los que me conocen hace años, saben que Temperley, no ganamos partidos, llegamos nosotros, llegó su pastor, pisó ahí, y ven a los paroles, que saltó la decisión, siempre le empezó a ganar, a ganar, a ganar, y llegó a primera, ¿entiendes? Claypo le pasó lo mismo, el fiel nos dio un don, una gracia con el fútbol, estaban en la ley, llegamos al estadio de Claypo, y le digo, usted déjeme entrar acá, voy a orar, y va a ver como su club se va para arriba, a la campaña, a la campaña, le llegó a la campaña, y le decía, ¡Viva! Claypo le de la nada, llegó a la final con Rápido, a la final, o sea, ¿cómo fue? si en los postes me refiel, si en los postes me refiel, en los postes me refiel, empezó el plan con él, siguió Téntenle, después también el River, estuvo llorando, el Inter, y la selección, es una gracia, porque ese era mi mundo, ese era mi mundo, el mundo del fútbol, ¿lo vas a acordar? El mundo del fútbol, el mundo del fútbolero, de toda la vida, yo quería ser jugolista, yo le dije, ¿pastor qué quería ser? Yo quería jugar fútbol, ¿sabes qué jugador que soy? y mire que con 40 perulos, pregúntale a la galera, el mejor 9 que ha, que había jugado, me tenía que llevar independiente, por culpa de los vicios, y la porquería, no llegué, siempre tengo que yo, quería que sea pastor, pero viernos, era el fútbol, de toda la vida, barra, tortada, siempre en el lío, ¿no? Hoy estoy, como pastor, impreditable, entonces, vamos al Inter, y se vamos a dar, espesorar, el Inter iba para atrás, Higuaín no le hacía un gol al arco, en el índice, yo hice una entrevista, ¿se acuerdan que le dije? ¿Qué pasa? ¿Vos no te das cuenta que yo soy el mejor jugador de esta liga? ¿Se acuerdan? Talvide, ¿vos no te das cuenta que yo soy un grande y me agradezco, y me agradezco, gracias, aquí hay alguien me dice lo bueno, y ahí el equipo, ¡pum! Se liberó, por la función de la liberación, que nosotros sabemos que la tenemos, ¡no paró! Hoy es uno de los goleadores, y ahí no paró el equipo, ganó de a tres, no, de a cuatro, y ahora llegó el Mundial, llegó la selección, cuando me dije, Pastor, vamos, tenés que ir a orar por la selección, dije, el sueño de la pastora, y cuando estaba con Messi, llegó el sueño de la pastora, usted no sabe, lo que lloré ayer en el avión de vuelta, cuando ya uno baja, de todo el traje, son monstruos, son los tipos más famosos del mundo, los grupos del mundo, de la sesión argentina, de la evolución, la gente, y va caminando por el estadio, Pastor, 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 todo el mundo, qué lindo que él te coloca como Pastor, no para periodistas, yo soy Pastor, también estamos en el mundo periodístico y agradecido, porque yo voy, soy el primero, soy Pastor, esa es mi alegría, y cuando bajé en el avión, lloré, escuché un tema, de New White, estuve con mi apoto, también, levanto el calinarano de mi apoto, de un grande, ¿cómo era el tema que te dije, ¿no? ¿me acordé o no? ¿me lo veis no está aquí? Johnny, poneme este tema, poneme este tema, el 16 de agosto, oraba por Messi, que yo iba a ir al Inter, me decía, que se enciflada, que se cree que es, muerto, vende uno, me vende uno, me vende uno, ya, las cosas que tengo que ver, a ver si no contesto, otra vez que me ganaste, me he enciflado, y te mando al infierno, a vos, a todo el mundo, depende de cómo me enganche, ¿no? Pero Messi vino, y se está diciendo, que para junio del 2023, si el Barcelona, no paga, para que vaya, o sea, no lo tiene otra vez, así se viene a mí, de mañana, sos un pastor, sos un güero, el pastor viene él, y sos un pastor acá, tu red no está aquí, a ver, no sabe lo que yo leí del avión, agradeciéndole a Dios, digo, Dios, gracias, gracias por elegirme, gracias por tu amor, gracias por la honra, gracias porque, yo no te voy a desfragnar tampoco, ¿no? Este, a ver, sube, ¿qué? Jorge, no tomamos un momento, oh, oh, ya está, ¿cuál volumen es? Si mis hermanos, ¿cuál volumen es? Estuve, supar un javen momento, llorando, por decirlo a Dios, ayúden, la vida en vuelta, mañana, decirlo, ¿qué hará? ah, ah, ah! ¡Su presencia está aquí! ¡Están escuchando! ¿Qué hará, tiene que dar al corazón? ¿Qué hará? 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 ¿Por qué no levantas sus manos? Vamos a adorar a Dios Gracias por lo bueno y por lo malo Gracias por la vida Gracias Jesús Para el último día de mi vida Que le vaya al mundo Jesús es el salvador ¿Tu presencia está ahí? ¡Vale a la cama! Levanta tus manos Y muestra la mano ¿En qué? Porque el que te está sentiendo es el salvador Siento el reino Su reino de poderes al fin Trae goza o paz ¡Su presencia está entrando en tu vida ahora! ¡Ven! 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 Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene su presencia. No son solo palabras, es verdad, es real. Eso es el reino. Ahí viene. Sí, apárate, apárate. Sí, apárate. Sí, apárate. Sí, apárate. ¡Tu reino está aquí, señor! ¡Tu reino está aquí! ¡Gracias, Jesús! ¡Vamos, Jesús! ¡Gracias! 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 No hay πάkeeper aduc restric Earth ¡Gracias! ¡Gracias! El Espíritu de Dios se mueve dentro de mi corazón. Oh hermano, deja que se mueva, se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Déjalo que se mueva, déjalo que se mueva, déjalo, déjalo al Espíritu de Dios. Déjalo, déjalo al Espíritu de Dios. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Desde Nacional de Buenos Aires, República Argentina. Transmite FM Sion, 101.3 Sion, la radio está escuchada. Ahora usted puede ser parte de la programación de FM Sion. Con su programa en vivo desde internet. Contamos con banda ancha de alta calidad, equipamiento profesional para su comodidad. Súmese a la gran familia de FM Sion. La radio más escuchada. Para más información, contáctese con nosotros al cincuenta y cuatro, once, cuatro doscientos trece, dos siete nueve cuatro, cuatro mil doscientos trece, veintisiete noventa y cuatro. O escríbanos a FM Sion, arroba gmail punto com. Ciento uno punto tres, FM Sion, la emisora de Dios. Levasi, calidad suiza que nutre. Un alimento ciento por ciento natural.